La selva amazónica, ubicada en nueve diferentes países entre los cuales se encuentra Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Bolivia, compreende en promedio del 50 al 100% de la superficie de estos nueve países. La Amazonía es de suma importancia, no solo para el continente americano, sino para todo el mundo, debido en primer lugar a los recursos como el agua dulce, que comprende de un quinto del total del mundo, el petróleo y el gas natural, recursos forestales como madera y caucho, entre otros, y su biodiversidad que comprende alrededor de 25 millones 230 mil 980 especies de animales y 55 mil especies de plantas solo en el Brasil. Entrando a un ámbito político, económico y social de la región del Amazonas, podemos encontrar diversos fenómenos únicos de esta zona. Por ejemplo, cuando entramos a analizar los requerimientos que un Estado debe tener para ser considerado legítimo, tenemos necesariamente que hablar de la soberanía, que no es más que el control que ejerce un Estado o un gobierno sobre un delimitado territorio, ya sea por coerción o simplemente dominio ideológico. Es por esto, y analizando estos factores, que llegamos a la conclusión que en la frontera colombiana con Brasil, entre Leticia y Tabatinga, en la región del Amazonas, no existe una frontera o delimitación de carácter regional, de carácter geográfico ni de carácter cultural, sino simplemente por el ámbito político, seguramente por las guerras y los conflictos que hubo en este territorio, como el colombo peruano o los procesos de asentamiento de la población. Además, al tener el caudal un ancho de un kilómetro como mínimo, esto facilita de gran manera la navegabilidad, lo cual hace que puedan navegar varias embarcaciones a la vez sin ningún tipo de estancamiento. Para el transporte de carga y pasajeros, el río es suficientemente ancho y profundo como para albergar grandes buques. En el momento no se pueden observar muchos proyectos hidroviales donde se mejore la señalización, tampoco hay fuertes medidas de control y regulación. Por esto ocurrió el accidente del 2 de octubre de 2014, ya que se estaba navegando muy temprano en la mañana y los botes no tenían la debida señalización ni las condiciones requeridas. El caudal significa la cantidad de agua que pasa por un determinado espacio en un determinado tiempo. El caudal del río Amazonas es de 300.000 litros sobre segundo. Cuando se sumerge un cuerpo en un líquido parece que pesara menos. Lo podemos sentir cuando lo sumergimos en una piscina o cuando tomamos algo por debajo del agua. Los objetos parecieran que pesan menos. Esto se debe debido a que todo cuerpo sumergido recibe una fuerza de abajo hacia arriba, es decir, un empuje. Cuando tenemos un vaso lleno de agua y sumergimos un objeto, lo más probable es que esta agua se derrame, debido a que el objeto está desplazando cierta cantidad de agua. Este es el denominado principio de Arquímedes, el cual plantea que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. El objeto recibe dos fuerzas, el empuje que va de abajo hacia arriba y su peso que va de arriba hacia abajo. Para calcular su empuje se necesitan diferentes variables como la densidad, del volumen, etc. Cabe recalcar que cuando se sumerge el objeto, el volumen del objeto sumergido va a ser igual al volumen de la cantidad de líquido desplazado. Es por esto que los objetos sumergidos en un líquido tienen un peso aparente. Siguiendo el análisis del concepto de frontera dentro de la región del Amazonas, podemos concluir un segundo aspecto. Nos damos cuenta que la falta de presencia estatal se debe tanto en la región del Amazonas colombiano, es decir, la iglesia, como en la región del Amazonas brasileño como Tabatinga, es generada por el aislamiento geográfico de estas dos locaciones. Esto ha causado que bienes y servicios como el agua y la electricidad sean de imposible accesibilidad a comunidades enteras como lo pudimos ver en la isla de la fantasy. Esto genera una pobreza extrema, genera condiciones de miseria dentro de la población. Y no es el estado colombiano ni el estado brasileño aquel que ha hecho presencia dentro de la zona. Ha sido la misma comunidad que por medio de cooperación entre ambas regiones ha logrado sortear su suerte y ha logrado de cierta manera mejorar sus condiciones de vida. El aislamiento geográfico de esta zona ha causado que el único medio de transporte viable sea por medio de las vías fluviales. Al tener mil cien afluentes y tantas ciudades en su ribera, el transporte es muy facilitado. Teniendo tantas vías de acceso y salida, llegar a una ciudad como Leticia es bastante sencillo, pues las vías fluviales lo permiten. Haciendo uso de estas vías fluviales, pudimos conocer las comunidades, o por lo menos saber de ellas, que habitan la región del Amazonas. Hay básicamente tres comunidades, la comunidad Huitoto, la comunidad Tikuna y la comunidad Yapa. Hicimos varias visitas a estas comunidades, sobre todo y haciendo énfasis en la comunidad. En nuestra entrada a Macedonia, pudimos conocer la cultura, tanto ancestral como nueva de estas comunidades. Y pudimos llegar a una conclusión importante. Los procesos de transculturación que han afectado las comunidades ticunas, Yaguas y Huitotos, han generado, junto con los procesos de occidentalización, que haya una pérdida de las tradiciones y se genere una adaptación al modelo económico capitalista de Occidente que estos países de la región manejan. Es por esto que podemos concluir que hay varios factores de fondo que han generado estos procesos de pérdida de cultura. Por un lado, está la occidentalización ya mencionada, que es la llegada del hombre, la llegada del hombre y del consumo. Esto lo pudimos ver reflejado, por ejemplo, en las zonas de Macedonia, donde puede que no tuvieran muchas accesibilidades, puede que no tuvieran servicios, puede que no tuvieran muchos bienes, pero siempre tenían consigo la antena de televisión para estar conectados con la globalización. Otro proceso de esto puede ser la abonanza del caucho. Junto con la llegada de Orellana y de los españoles, comenzó la explotación de la región amazónica, impulsada por los mismos estados, para obtener todos estos recursos. La explotación del caucho generó un proceso de esclavización dentro de las comunidades y también de desplazamiento, lo que hizo que mucha de la gente esencial, de los chamanes, de los santeros, incluso de los brujos, se fueran hacia comunidades civilizadas más arriba de los países y generan un nuevo proceso de población. Esta evidencia de que el único medio de transporte es la vía pluvial nos lleva a pensar en los retos que el Amazonas tiene para tener un modelo sostenible o sustentable a lo largo del tiempo. La sustentabilidad se puede definir como un proceso de extracción y de producción económica que sea factible infinitamente, que perdure durante el tiempo y garantice que las generaciones venideras van a tener el acceso a los recursos necesarios para su subsistencia. Uno de los retos que puede tener el Amazonas es acabar con la biopiratería y la intervención internacional a la región por los recursos, por la intención de patentar muchas de las especies de la biodiversidad presente para entregársela a las grandes farmacéuticas. Quizá el reto más grande es simplemente que entendamos que la región no es solo de nuestros países, sino más allá es una región para el hombre, es una región del mundo. Otro reto importante que debe sortear el Amazonas es la intervención estatal. Los estados dentro de sus deberes, dentro de sus compromisos, deben tener en cuenta que deben protegerlos por los vestigios de las comunidades centrales de todo el territorio nacional. Quizá una de las zonas donde más pudimos conocer los retos del Amazonas que tiene que sortear fue en la comunidad de San Martín, donde a la vez que aprendimos de la pobreza y las necesidades que ellos tienen, pudimos aprender de su cultura. Metafísicamente hablando, podemos ver que ellos tienen una relación y han creado un sincretismo entre dos culturas. Entre su religión ubanda y entre la religión católica cristiana, que ha llegado por el proceso de occidentalización. Ellos creen en los dioses de la selva como Nutapa, como lo explicaba Gomellindio, pero a su vez creen en un dios supremo y único, que es el dios católico, y a la vez creen en Jesús. Antropológicamente hablando, podemos ver que el hombre no tiene una visión antropocéntrica como ocurre en el mundo occidental, sino el hombre es uno más con la naturaleza. El hombre sin naturaleza no es, es la relación del hombre con la naturaleza, con los recursos, la armonía que genera con ellos, lo que le permite vivir en la virtud, vivir en los conceptos de la justicia. Cosmológicamente hablando, los ticunas creen en una concepción de formación del universo muy particular. Para ellos el dios supremo es Nutapa. Nutapa existió siempre, y Nutapa tenía una esposa. Su esposa no podía tener hijos, por esto una mañana Nutapa, mientras caminaban en la selva, la amarró a un palo desnuda y la abrió de piernas, haciendo así que los bichos las empezaban a picar, como las avispas, las tirando. Un gavilán que pasaba por encima de la esposa de Nutapa, se dio cuenta del sufrimiento y le propuso un trato. El trato consistía en que a ella, ella lo liberaba, pero a cambio, ella debía vengarse de Nutapa. Ella lo hizo de la siguiente manera, lo llamó varias veces hasta que Nutapa salió y lo llevó a donde las avispas para que lo maltrataran y lo picaran como le ocurrió con ella. Días después, cuando Nutapa se estaba recuperando en un árbol mientras dormía, vio que en su rodilla derecha salían dos personas, Joy e Iki, los primeros hijos de Nutapa. Y es desde ahí, desde ese mito, que los Tikunas ven cómo se originó el mundo. Posteriormente habrán más historias de por qué se llaman Tikunas, el pueblo pescado con vara. Pero básicamente es a partir de este mito que podemos ver cómo la cosmología Tikuna se basa en la creencia de un dios, Nutapa, que le da vida al resto de los seres humanos. Toda esta cosmología se ve basada y se ve centrada en un ente, el río. En el Amazonas, al ser una selva tiene mucha diversidad en cuanto a especies de animales. Los más abundantes son los cordados y los artrópodos. Los cordados se distribuyen casi de igual manera entre reptiles, aves, mamíferos y anfibios, siendo los peces los más abundantes debido al gran río. En cuanto a los artrópodos, hay una mayor cantidad de insectos y arácnidos, cuya principal diferencia se encuentra en su número de patos. Los insectos tienen 6 y los arácnidos tienen 8. Una de las actividades realizadas fue el caimaneo, donde logramos atrapar un caimán hembra y ver sus principales características, como su cola, que es un músculo más fuerte y la manera en que se orientan. Los caimanes se encuentran en el filum cordados, en la clase de reptiles, orden crocodilia y familia aligatorae, diferenciándose de los cocodrilos por la forma de su cabeza, la cual no termina tan puntiaguda. Una de las actividades que más afecta a la selva son los chagras que el hombre ha creado a través de la historia, los cuales consisten en talar un sector de una selva primaria y luego quemarlo para que así el suelo adquiera minerales necesarios para el crecimiento óptimo de cultivos que se utilizan principalmente para el autoconsumo. Esto tiene muchas consecuencias ambientales, no solo por la gran liberación de CO2 al quemar, sino por la deforestación, que ha venido aumentando en cuanto a la población amazónica ha aumentado, ya que la mayoría utilizan estos chagras para su consumo y su diario vivir. En la selva realizamos la actividad de levantamiento de vegetación, la cual consistía en medir diferentes tipos de árboles y arbustos de la zona. Nos encontramos árboles tales como el ugus, la cumala, la ceiba y el catagua, siendo la ceiba uno de los más importantes ya que, además de ser muy extensos, dicen que vive la famosa curupira, la madre selva. La selva amazónica tiene dos tipos de selvas, la barcea y gapo, los cuales son inundables debido a que están cerca a ríos que llevan aguas blancas. No abundan tantas especies y su vegetación arbórea alcanza como máximo los 45 metros. En la actividad de levantamiento de vegetación estuvimos en una selva barcea, por ende los árboles no superaban los 45 metros de altura. Por otro lado, está la tierra firme, que es una región no inundable y es la región más rica en especies, tanto vegetales como animales. Al Amazonas se le conoce como el pulmón del mundo, debido a la cantidad de árboles que al realizar su proceso fotosintético liberan oxígeno gaseoso, además de que se le absorben glucosa y absorben dióxido de carbono. Esto ayuda a limpiar de una manera muy drástica el aire. La deforestación de estos, como ya se mencionó anteriormente, está devastando el planeta y con ello a la humanidad. Es por esto que debemos cuidar esta selva, esos recursos que nos brinda la naturaleza. El agua, así como también el río Amazonas, es uno de los factores más importantes e influyentes en toda la región amazónica. Esto se da ya que no es solo el más caudaloso del mundo, sino que también es el de mayor longitud, con más de una quinta parte de agua dulce en el mundo, como ya se mencionó anteriormente, en donde el volumen anual de agua que llega hasta el Atlántico es de entre 230.000 m3 por segundo y 300.000 m3 por segundo en la temporada de lluvias. Al tener una gran importancia para el ecosistema y la población, decidimos hacer un análisis químico de agua en el río Amazonas, como también en la reserva Marachá. En primer lugar, pudimos observar que el agua del río Amazonas era un agua con poca turbidez, lo cual pudimos demostrar al tomar una muestra de agua y alumbrarla con una linterna, en donde la luz traspasó, lo que quiere decir que no es muy turbia. Además, pudimos medir el pH del río, en donde observamos que el agua tenía un pH básico, ya que al introducir el bronofenol a la muestra, está se tornó de un color morado. Y esto se da ya que el bronofenol reacciona con los grupos hidroxilios, es decir, que si hay grupos hidroxilios, los cuales son característicos de un pH básico, el color se tornará de azul o morado. Por otro lado, pudimos analizar si el agua del río Amazonas tenía una concentración alta o baja de oxígeno. Esto se probó al introducir en la muestra de agua un ácido alcalino, lo que le produjo que en la muestra se diera un precipitado, lo que quiere decir que hay una gran cantidad de oxígeno, ya que el ácido alcalino se usa para neutralizar, y al neutralizar produce un precipitado de oxígeno disuelto en el agua. Es por esto que al haber mucho oxígeno disuelto se puede encontrar una gran cantidad de fauna marina, ya que se tienen las condensantes necesarias para subsistir. Finalmente, repetimos el mismo proceso en la reserva de Marachá. Pudimos observar que la turbidez era casi la misma, debido a que la luz aún traspasaba, es decir, no había morado. También su pH era igual, era un pH básico, los grupos hidroxilos reaccionaron con el pronotafós y se tornó de un color morado. Por otro lado, pudimos observar que el agua en este lugar tiene una dureza bastante alta. Esto se da ya que en esta agua hay una gran cantidad de minerales, en especial sal, calcio y magnesio. Por otro lado, el precipitado que se dio en la muestra de este río fue baja, lo cual significaba que hay una menor cantidad de oxígeno y una mayor cantidad de dióxido de carbono. Miligramos sobre litros. La concentración miligramos de solutos sobre litros de solución es partes por millón. Tenemos que preparar una solución de agua y de nitrato. Ya está acá preparada y se vierte acá en una almohadilla. Lleva menos de nueve partes. En la actividad física se realizó la medida del caudal del caño Amacayaco, donde se realizaron distintos tipos de medidas. La primera fue de un punto A a un punto B, el cual tenía 13 metros, lo cual se demoró un minuto y medio, es decir, 90 segundos. Se hallaron tres profundidades, 1.5 metros, 4 metros en el centro y 1.5 en la otra orilla, teniendo así un área transversal de 60.3 metros. Para hallar el caudal también se debe tener en cuenta el factor de corrección, que en este caso por ser un canal de tierra es de 0.7. Obviamente la velocidad, que son 0.14 metros sobre segundo. Todo esto se multiplica por mil, para así dar un caudal de 6046 litros sobre segundo para ese caño.